París 2024 espera a Victoria Velasco Fuentes, ciclista de pista en la delegación mexicana para la justa olímpica. Victoria Velasco es una ciclista de pista, ganó la medalla de bronce en 2022 en el Campeonato Panamericano en Ciclismo de Pista, celebrado en Lima, Perú. La atleta regiomontana también ganó el metal plateado en Los Ángeles 2024, campeonó en Omnium en los Juegos Centroamericanos de 2023 y en los Panamericanos de Argentina de aquel año. Además, la atleta consiguió cinco medallas de oro en las nacionales de Conade, con sede en Guadalajara. Velasco no pudo participar en los Juegos Olímpicos de verano en 2021 por un error de registro.